Blah, 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 blah Estos son Jack y Maki Aquí les presento Estos son de la sangre nueva Pero estos ya están contando el miedo La sangre nueva, D.N.O Bienvenidos Las Money Bankers Oye, Nardol Esta es sangre nueva Todos me van volviéndose De mañana y orgullo Solo déjate querer Déjate querer, baby Tu cuerpo volviéndose Captivando mi placer Solo déjate querer Imagínate lo que pudiera hacer Pésame como se nos toma Ya no se acabará Ese día de mí Se en un día de pierdo Quédeme que yo daré siempre Hasta el eternidad Y si no, me muera en el intento Pésame como se nos toma Ya no se acabará Ese día de mí Se en un día de pierdo Quédeme que yo la haré siempre Hasta el eternidad Y si no, me muera en el intento La luz de la luz de la luna La luz de la luna Reza el llama Tu belleza Es mi gata La que me saca de control La luz de la luz de la luz de la luz de la luz Quieres que yo daré siempre en la tarde de mi hija No si no, me muero y yo lo intento Bésame, bésame y llevame hasta lo profundo Llejando loquillos, disfrutando cada segundo Ya la cama lo conoce por las tantas ocasiones Y llegamos al suelo, cambiando de posiciones Mucho, mucho calor, mucho vapor, se te ha sintiendo Me aprietas y lo hacemos bien dentro Suave, suavecito, bien loca, te quiero ver Pero aparte yo te quiero y por eso es Hey, cambio, cada vez que yo te siento lejos Soy yo, cuando tu cara por fin yo vengo Yo quiero estar contigo Bésame muy fuerte que hoy te pido Bésame como si el mundo mañana se acabará Ese día de mi hija en un día despierto Quieres que yo daré siempre hasta detenido Y si no, me muero en el intento Bésame como si el mundo mañana se acabará Ese día de mi hija en un día despierto Quieres que yo daré siempre hasta la eternidad Y si no, me muero en el intento Toma pa' envolviéndose Solo déjate querer Toma pa' envolviéndose Quédate llevando en el placer Solo déjate querer Imagínate lo que pudieras ser Hey, girl Dile Ustedes saben quiénes son ya D&O los money makers Si yo Tu niña y el lucho Destiny, Mr. Green Sangre nueva Sequence B&O, oh, oh Sangre nueva Nitro V.P. Music Simple Too much money, boys Too much money, boys Sigo ¡Sigo! 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 Gracias por ver el video.